Hola, buenas tardes, soy Rodrigo Leal, voy a pedir disculpas si parezco un poco zombie, pero estoy muy enfermo. Voy a partir diciendo que yo soy profesor de filosofía, esa es mi profesión. El motivo de la charla era decir que hay una especie de paradigma que hace que los jóvenes de ahora parece que no quieren estudiar caras profesionales. De repente uno les pregunta a los chicos y ellos dicen, no, ¿por qué? O sea, eso quedó en el pasado. No es obligación estudiar una carrera profesional. Y por lo mismo muchos profesionales se están dedicando a los oficios. Un tipo que era arquitecto, por ejemplo, y se había dedicado a hacer pan. Otro tipo se había dedicado, había dejado, no sé, era abogada, por ejemplo, y hoy en día era zapatero. La gente está valorizando más dedicarse a algo que no es profesional. Y por lo mismo también he visto que hay un aumento de los espacios culturales de estos autogestuarios que están en ese sector. Concepción quiere ser la ciudad cultural 2017. Si no me equivoco, con 2020. Entonces, no sé, cómo están las industrias creativas, cómo están la serie de espacios, tanto los oficiales o el autogestionado. Se demuestra demasiado que la gente quiere aprender, quiere conocer. Yo esto la conexión la hago porque yo a la vez soy artesano en cuero. Esa ha sido mi profesión desde prácticamente que nací. Esta misma cosa hizo que yo empezara a ver que me iba a costar mucho ser profesor de filosofía y a la vez dedicarme a otro tipo de emprendimiento. Porque como ustedes sabrán, un profesor entra a las 8 de la mañana y sale a las 6, para después hasta las 10 estar revisando pruebas. El ser profesor me permitía tener un sueldo fijo. Entonces, en mi caso, yo tomé el camino difícil y obviamente, pese a que mucha gente me dice que debería irme por el sueldo fijo y, no sé, tener un auto en un par de años y cosas así, he decidido dedicarme a la artesanía en cuero. A la par, yo soy presidente de una agrupación de artesanos que se llama Manos del Vío Vivo. Yo soy presidente del año pasado. Quedaba abajo del Hotel Araucano. Por motivos externos tuvimos que cerrar la tienda y vamos a abrirla pronto. Yo inicié junto a un grupo de amigos un espacio cultural que se llama Reacción Binario. Reacción Binario Conce en Facebook. Somos amigos hace 20 años. Siempre hemos estado todos ligados, de alguna forma, a lo cultural, artístico. Algunos de ellos son artistas, otros son músicos. Y por eso empezamos nosotros a buscar, digamos, un espacio cultural para sumar a los que ya hay en Concepción. Un espacio cultural como que no agarra tan fuerte con cuanto a autofinanciarse. Recién ahora, después de dos meses abiertos, recién estamos empezando a ver un poco de ganancia, digamos, para que se pague el arriendo. Cuando alguien quiere lanzar un libro, como se ha hecho, o quiere lanzar un video musical o un disco, van, hablan con nosotros y nosotros damos la oportunidad que esa persona haga eso. También tenemos un co-work que, a diferencia de los otros co-work que hay en Concepción, es un poco más económico, digamos. También tenemos una sala de ensayo que es con audífonos de retorno. O sea, las bandas, todo lo que ensayan ahí se oyen, digamos, por audífonos. La persona que canta igual. Estamos haciendo un programa que se llama Sociedad Rock TV, en la que las bandas van y se les hace una entrevista y tocan dos temas. Y eso se transmite vía streaming, o sea, van vivo los días domingos. También hacemos unas sesiones que se llaman Jam Sessions, que son los días sábados. Y ponemos todos los instrumentos que tenemos en la casa, los ponemos en el living, en la parte, digamos, como el espacio central, y las personas van y tocan ahí, sean músicos o no sean músicos, empiezan a zapar, como se llama. Y salen cosas muy entretenidas. Cuando uno comienza estos tipos de proyectos que no vienen con un financiamiento previo, no es fácil. Que todo salga del bolsillo de las personas es súper arriesgado. De repente uno quiere tirar la esponja y dice, en un momento como que ya no aguanto más, pero no sé, si tienen una buena relación con sus colegas, amigos, va a estar ese apoyo que les va a decir a ustedes que siguen adelante. Y eso, pese a que de repente las cosas pueden estar malas económicamente o como uno lo sienta partiendo, te da la fuerza para seguir dándole, digamos. Gracias. 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 Gracias.